Y aquí llegó Chino Y el poder de la nueva generación Y aún así suena mucho mejor ¡Múvanse! 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 Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes Tuve miedo a tus hechazos Al miedo de tu amor ¡Ahora sí cantamos! Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos a bailar señores Y todo el mundo, todo el mundo ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse con una nueva generación! ¡Muévanse! ¡Cantamos! Soy yo a ti Y recordando Clásicos, 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 clásicos por siempre Hey, 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 hey Sigue, 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 sigue ¿Y dónde están las chicas del baile? Chicas del baile, chicas del baile Con las palmas arriba todo el mundo Palmas, palmas, palmas A bailar, a bailar, a bailar Puro movimiento, puro movimiento Tumapi, tumapi, chino Y la nueva generación Hey, 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 hey Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Esa flor de primavera Vestida de dulce y canto Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y cantamos, cantamos Eres la chica del baile Así Mi amor, mi cielo y mi vida Y como suena Eres la chica del baile Mucho mejor, mucho mejor Mi amor, mi cielo y mi vida Así Y como baila Chino Y ese pasito Sa, 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 sa Sigue, 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 sigue Por ella rompí botella Por ella corté las penas Y esto es Por ella dos Chino Y la nueva generación Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Ahora los clásicos Suena mucho mejor Con Chino y la nueva generación Una mujercita Que se hace a la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita De los labios rotos Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella No me voy a yo Por ella Sigo tomando Por ella Rompí botella Por ella Corté mis penas Ahora sí Saludamos de corazón A toda la gente que nos apoya En Argentina En Argentina Brasil Chile Perú Ecuador Colombia Y toda Bolivia Por ella Yo me voy a yo Por ella Por ella Sigo tomando Por ella Rompí botella Por ella Por mí Por mí Por mí Mis penas Porque siempre Estuviste ahí Marcando historia Y ahora Con la nueva generación Y hace pasito Chino ¡Eso! ¡Eso! Meneito Es Meneito Es Meneito Es Meneito ¡Sabroso! Gracias totales A toda la gente Por la preferencia En Chino Y la nueva generación ¡Ajá! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Palmas!